Desde la plaza Justo Rufino Barrios, Francisco Olmedo nos informa. Adelante. Gracias por el cambio Vanessa, ahora estamos ubicados siempre en el sector del centro histórico, pero esta vez en la plazuela Barrios para darles información actual. Y aquí ha seguido un ambiente navideño, esto se lo digo porque aquí será instalado precisamente el pasar navideño, esto ya dentro de un par de días, por lo tanto las personas que deseen adquirir productos propios de la época van a tener esta oportunidad aquí donde nos encontramos, debido a que aquí va a haber una colocación de ventas, como les indico, artículos navideños, adornos, juguetes, ropa para la época, en fin. Es una oportunidad que van a tener muchos vendedores de agenciarse de dinero extra, pero por otra parte también los compradores de poder tener diferentes artículos a buen precio. Y con este ambiente navideño les recuerdo que nuestra emisión estelar del día de mañana, viernes, se va a transmitir desde el obelisco. Esto ya es una tradición también para telediario, tener este tipo de actividades y de esa forma también nosotros damos inicio ya a la época de las festividades de Navidad y Año Nuevo. Esto es lo que les puedo dar a conocer aquí donde nos encontramos, esperemos que realmente se dé seguridad, se espera que agentes de la Policía Nacional van a permanecer en este sector. Esto se hace con la finalidad de que las personas que puedan asistir a este bazar, hacer sus compras, lo hagan con la mejor posibilidad de evitar que puedan ser objeto de algún tipo de asalto. Hay que indicarles que la movilización de personas aquí todas las mañanas es bastante grande, debido a que aquí se está ubicado el servicio de transporte trasmetro, que vienen provenientes especialmente de sectores de zona 5, zona 18, zona 7, en fin, de varias zonas capitalinas, los autobuses, y las personas se dirigen a este lugar para abordar el trasmetro. Esta es la información que te puede dar a conocer, como te repetía, ya se puede vivir este ambiente de Navidad en los diferentes sectores, y esto no es la excepción. Estamos aquí ubicados y en breve les vamos a llevar un nuevo reporte con la unidad móvil. Mientras tanto, regreso contigo allá a los estudios. Gracias a Francisco Olmedo y al equipo de la unidad móvil por esta información.